A ti soberana reina, Jesús y Monseñora, que tu amparo nos defienda, que tu amparo nos defienda. A ti soberana reina, Jesús y Monseñora, que tu amparo nos defienda, que tu amparo nos defienda, que tu amparo nos defienda, que tu amparo nos defienda. Estos te pueden vengar y salirnos muy triunfantes. A dar la usida al instante al señor Willy Borgonia.